¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos Dado y SIS Ya estamos prácticamente en el fin de semana Hoy es viernes cuando estoy realizando este vídeo Y puesto que llega el fin de semana y tenemos más tiempo libre Hoy me he decidido a compartir con todos vosotros Un sensacional juego Android Igualmente de los desarrolladores de Miniclip O sea que este juego es disponible a través de Facebook, iOS y Android O sea que vamos a asegurarnos que tengamos competidores, que tengamos contrincantes disponibles Ya que es un juego online y se llama Basketball Stars Un sensacional juego de básquet que la verdad va a hacer las delicias de los que les guste este deporte Bien, una vez instalado, es un juego bastante liviano Lo vamos a abrir y vais a ver como se sincroniza directamente con nuestra cuenta de Google Play Games Vamos a cargar los datos del jugador y vais a ver en que consiste este sensacional y divertido juego de básquet Vamos a quitarle la publicidad integrada Tengo una tirada gratis Voy a tirar a ver que me toca hoy El sistema de juego es muy parecido al que os presenté el otro día De 8 Ball Pool Y bueno, salvando las distancias La diferencia ya que es un juego de deporte, de básquet Vamos a ver que pasa aquí Tenemos otra tirada No, esto ya nos pide pagar Vamos a salir de aquí Tiramos para atrás Y bueno, esta es la interfaz personal que tenemos La interfaz principal de la aplicación Donde tenemos jugar Donde pone aquí atacante, defensor Jugar carrera de canastas Minijuegos, que es lo que hemos hecho antes Donde tenemos aquí Cada día nos dan cositas Vamos a abrir la bolsa A ver que nos ha tocado hoy Ropa para cambiar Vamos a usarla Vamos hacia atrás Bueno, los minijuegos Esto nos van saliendo cada día cosas nuevas O también podemos comprar Y la práctica Vamos a empezar por la práctica Que esto es lo que os saldrá a vosotros primero Nada más que instales el juego Para enseñarles un poco como se juega Y vamos a empezar por la práctica Y después hacemos un partidito Para que veáis los diferentes modos De aquí podemos practicar Todo lo que queramos Sin consumir monedas ¿Vale? Y os voy a enseñar los movimientos Por ejemplo Para disparar Ahora mismo fallo Porque La potencia justa Es donde está la rayita ¿Vale? Tendríamos que hacer así Y canasta de tres puntos Volvemos a hacer así Tiene que ser un deslizamiento continuo Sin parar ¿Vale? Esto es para Tirar a canasta Siempre tiene que ser justo Cuando es más justo lo hagamos Hacemos tres puntos Dos puntos O fallaremos Aquí está de dos puntos Aquí estamos fallados Tener la dificultad De que esto En los dos modos que tenemos Que es batalla uno contra uno O sea, partido uno contra uno Pues el contrincante Nos va a poder robar la pelota Hacer tapón, etcétera, etcétera O en carrera de canasta Vamos a tener que ir rápidamente Con mayor dificultad Para ganar a nuestro contrincante ¿Vale? Movimientos que se puede hacer Para robar la pelota Hacemos Esto es un amago Hacia abajo Cuando tenemos la pelota ¿Veis? Hacemos un amago de tiro Y ahora Pues tiramos de verdad Me he pasado un poco Vamos a hacer amago Y ahora tiramos Volvemos a hacerlo Esto está bien para entrenar Y hacemos el tiro ¿Vale? ¿Qué tenemos para cintar? Hacemos dos Dos en el lado que queramos ir ¿Veis? Que va para allá Y vuelve para acá Eso se llama cinta ¿Veis? Le hacemos al otro lado Lanzamos Muy mal Os recomiendo Que antes de jugar un partido Ensayéis bastante Ya que cuesta coger el truquillo Sobre todo el disparo ¿Veis? He tirado bastante bien Pero no ha entrado Cintamos Cintamos Desplazamos Desplazamos a un lado Desplazamos a otro Podemos hacer una cinta Y desplazar Cinta La desplazamos Y lanzamos Estos son los movimientos Si el único movimiento Que tenemos Cuando estamos defendiendo Ahora lo veis En el partido Es Cuando el otro tiene la pelota O sea Estamos defendiendo Al hacer el deslizamiento Hacia arriba Vamos a taponar Si lo hacemos bien Y en el hacer el deslizamiento Hacia abajo Vamos a darle un manotazo Así ¿Sabes? Para intentar quitarle la pelota E igualmente Los movimientos serán así Para seguirle Desplazar de un lado a otro También podremos cintar así Para engañarlo Etcétera Así que Bueno, ya hemos entrado un poquito Vamos a tirar otro y no más ¡Hala! Que pelotazo He pegado, macho Que pelada Vamos a tirar Y bueno Vamos a irnos para atrás Le damos a salir Le damos a salir Y vamos a hacer primero Un partidillo Uno contra uno Aquí seleccionamos Lo que nos queramos gastar Por ejemplo Yo tengo aquí Ocho mil monedas Así que Me veis aquí Que cuesta quinientos Y podemos ganar mil Jugamos con contriscantes reales ¿Vale? Vamos a ver que tal Estamos en el mismo nivel Nivel 4 Y ahora vais a ver Vamos a Seguimos Y veis Haciendo para arriba He saltado Tapos Recuperamos la pelota Y vaya pedrada Acabo de pegar Así nos ganamos Tapos Venga vamos Vamos que podemos ganar este partido Joder Que pedradas que pego Así no voy a ganar Venga que ha fallado Vamos Venga venga Wow pedrada Tapos Esto se trata el partido Venga se le ha ido Vamos allá Venga que vamos ganando Y bueno Hemos ganado el partido Veis que es bastante tenido Hay que ensayar Hay que hacer diferentes movimientos Ahora recuperamos las monedas Y al igual que pasa en el juego Con presente el otro día De minicrip Pues tenemos la opción De darle la revancha En este caso vamos a salir Ahora no lo voy a valorar Y vamos a irnos A carrera de canastas Que es simplemente Una competición Donde tenemos que ser El que más canastas Cuele Pues a hacer este En un tiempo determinado Y jugamos igualmente Con un proponente real Así que aquí hay que estar finos Y rápidos Vamos allá Decirles que lógicamente Va todo online Y me pasa un poquito Ha entrado Simple Vamos Entra Vamos perdiendo bastante Entra, entra No me falle ahora Hemos perdido por la mínima Por dos puntitos Pero bueno Espero que les guste el juego Es un juego muy entretenido Es un juego que cuando Empecéis a jugar Y empecéis a coger el truquillo Vais a pasar mucho rato con él Es un juego que engancha bastante Lo dicho Disponible directamente En el Play Store de Google De los desarrolladores de Miniclip O sea que es un juego disponible A través de Facebook También pues simplemente Vais a marcar Vais que va a estar Y vais a disponer De este sensacional juego Gratuito